Bueno, vamos a pesarlo, en cuanto está muy pesada, me estoy oriando. Ay, estoy en 57 kilos. 57 kilos, muchachos. Cinco días después de haber parado el ayuno, estoy en 57 kilos. Se quiere decir que me salvé. Vamos a sentarnos por acá. Entonces, chicos, hoy estamos a 3 de enero del año 2021, estoy en 57 kilos, y esos 57 kilos solo estaban en el día 21 de ayuno. Y el día 21 de ayuno estaba en 57 kilos. Entonces, bueno, volví a... Voy de patracito, voy de patraco, voy de patraco. Entonces, este, que más les tengo muchas cosas que decirles, varias cosillas, pero ya quiere como llover. Bueno, esto es cinco días después de haber parado el ayuno. El ayuno se paró por completo el día 29 de diciembre del año 2021. Estamos a 3.01 del 2022, cinco días después de haber parado el ayuno, de 33 días. Entonces, bueno, ¿qué les quiero contar? Voy a empezar aquí, que anoté. Voy a comer sin remordimientos. Bueno, también les quiero decir que sin maquillaje no valgo nada. Sin maquillaje me veo demasiado demacrada. Este, yo voy a comer sin remordimientos. Ahorita no puedo ponerle un horario a mi cuerpo, ¿no? Solo come a las 12 del día, a las 6, porque yo necesito recuperarme. Estoy tomando, este, consomé. O sea, agarré un kilo de gallina, lo puse a cocinar con agua. Le eché papa, zanahoria, ajo, cebolla y sal. Y luego dejó cocinar eso bastante. Y luego desmembré las patas de gallina así con los dedos. Le saqué toda la carnecita y boté los huesos. Y eso le, y eso lo licuó, lo licuó y me lo tomo así en crema. Eso lo hice el primer día, segundo día, tercer día. También puse a cocinar una pata de res. Este, la dejé cocinar bastante. Le eché el consomé del caldo de pollo que se cocinó para hacer la ensalada de gallina. También le puedo echar pata de gallina. Le eché también papa y zanahoria. Y sal, cebolla y ajo. Dejé cocinar eso bastante. Y saqué los huesos de la pata, porque aquí las patas de res las venden picaditas en trozos. Picadas en trozos. Entonces, bueno, se queman los pelos. Se lava y se cocina. Y luego saca los huesos y licué eso. También me lo tomé así. Y ya mañana monto la segunda pata. O sea, en estos tres, en estos cuatro días me comí una pata de res y dos kilos de pata de gallina. Entonces, el primer día eso fue lo que hice. Jugo de lechosa, sandía, sandía, le llaman otro nombre, patilla, lechosa, papaya. Los consomé, agua, el suero que me mandaron. Bueno, este, no hice pupú ni el día 30, ni el día 31, ni el primero, ni el, ni hasta ayer fue que hice pupú. Bueno, el pupú, este, venía lento. El pupú venía lento. Ya ayer tenía cuatro días sin hacer pupú. Por lo tanto, fui al ambulatorio, al CDI, a unos, no sé cómo le llaman, cómo ir a un hospital. Y hablé con la doctora, le dije que yo había estado el 29 ahí, me habían puesto un suero y eso, y que tenía cuatro días sin hacer pupú, que qué tomaba. Entonces, ella mandó, ella mandó milás, dulcorás y el aceite, o el aceite de, aceite no, leche de magnesio. Ya, compré la leche de magnesio y me tomé cuatro cucharadas y agua y empecé a hacer pupú, empecé a hacer pupú, y empecé a hacer pupú, 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 y bueno, hice pupú ayer todo el día. Me paré dos veces en la noche y hice pupú y ya hoy, pues, ya no he hecho pupú, ya paró. Este, boté toda la comida que tenía acumulada de cuatro días ahí. El primer día, pues, comí eso. Segundo día, eso. El tercer día, ya el 31 sí me dio por probar un poquito la ensalada de gallina. O sea, dije, ya tengo tres días, hoy es el cuarto día. Voy a probarte estómago. Le metí un poquito ensalada de gallina, pan de jamón, este, nada de refresco todavía. Comí tortas, este, y fruta, uva, mandarina, y quedé llena, quedé presionada, como ustedes quedaron al 31, pero yo en mi grado, en mi escala, en mi escala. De ahí, pues, el organismo digirió todo lentamente, toda la noche. Ese día no dormí, desde la una de la mañana no dormí nada, no dormí nada. Eh, 31 para amanecer primero, no dormí nada, desde la una de la mañana, por la presión que tenía. Este, ya anoche dormí. Y, bueno, ya esta noche espero volver a dormir. Entonces, este, ¿qué más anoté por aquí? A ver. Eh, ayer, ayer, pues, la familia hizo chuleta, arroz, ensalada, muchachos. Yo en la mañana me paré, me tomé dos vasos de jugo de lechosa. Me tomé las dos tazas de consomé. Y en la tarde me comí una chuleta, arroz, yuca y ensalada, muchachos. Yo me sentía a comer esa vaina. Comí con ganas. Y, bueno, después el aceite de leche de amanecio me ayudó, el lasante me ayudó a, a, a digerir todo eso. Sé que es malo comer carne, muchachos. Todavía no he comido carne de res ni hígado. Sé que eso es malo, que nos estemos comiendo aquí uno entre otro. Que nosotros nos comamos los animales y los draconianos y reptiles nos coman a nosotros. Sé que es malo, pero yo caí. O sea, lo que estaba haciendo salió mal y yo tengo que, que volver a, a estabilizar el cuerpo. Y a punta de ensalada y fruticas no lo voy a hacer. Me caigo. Y ahí sí va al hospital. Entonces he tenido que volver a, a lo viejo, pues. Entonces pues le digo, voy a comer sin remordimiento. Porque tengo, tengo que subir de peso otra vez. Volver a los 62, 63 kilos o 64. Para poder ayunar el 29, 31 y 2 de febrero. Que tengo que ayunar cuatro días. Y si no aumento de peso, ¿cómo coño voy a ayunar cuatro días? Entonces necesito tener unos 64 kilos otra vez. Para poder hacer esos cuatro días de ayuno. Porque para un ayuno se pierden de tres y cuatro kilos. Entonces yo necesito y estoy comiendo como loca. Soy una tragona. Es que otra cosa que les quería decir. No me arrepiento de lo que hice. Para nada. Fue una experiencia. No me arrepiento de lo que hice. No me arrepiento de la experiencia que tuve. No me arrepiento de nada. No tengo nada que arrepentirme. Porque yo gané. Yo aprendí. Yo aprendí, pues mira. Si hubiera sabido eso, pues bueno. Ya yo tengo la experiencia y les estoy dando a ustedes. ¿Qué es lo que pasa cuando se hace un ayuno largo? Ya saben que a una flacuchenta como yo aguantó 30 días. Y de ahí viene el colapso. Pero una persona que tenga más kilos no va a colapsar. Y si colapsa, pues ya sabemos que si tienes 21 días de ayuno y vas para 30, te sientes mareado, dolor de cabeza, acidez, vómito. O algo de eso es señal de peligro. Entonces, bueno. Esto es lo que mandan. Oralcín. Esto es para vómito y diarrea y para hidratarte. ¿Qué más? Estos son sobrecitos que se ligan en agua. Se ponen en la lengua. Que son probióticos. Probióticos y prebióticos. ¿Sí? Esto es sobrecitos para ayudar a las enzimas, para ayudar a crear nueva, a digerir la comida. Estos son sobrecitos. Esto es para probióticos y prebióticos. Este, para ayudar a crear otras de esas flores intestinales. Ah, las hemorroides todavía las tengo afuerita, un poquito. Entonces, es lo único que me falta por resolver. Este, yo gané información valiosa que no tenía. Información valiosa como saber que, por lo menos para eso, para, ya yo sé que si vuelvo a hacer un ayuno largo y tengo, y empecé a comer y tengo dos días sin ir al baño, ya tienes que empezar a tomar un poquito de algún, este, de algún, de algún lazante. Entonces, esta es la leche de magnesio. Esto, cuatro cucharas de esto, ya me destapó ayer, ya hoy no he ido al baño. Entonces, ya uno el segundo día, tercer día, tiene que empezar a tomar algún lazante en poquito y no esperar los cuatro días. Yo no me sentía mal, pero no quería seguir esperar hoy lunes cinco días sin ir al baño. Entonces, aproveché ayer y fui. Entonces, ahí está el truco. El cuerpo se tarda mucho, el colon sí está trabajando, pero no puedes durar cuatro, cinco, diez, seis días sin hacer popó. Entonces, tienes que empezar a ayudar el cuerpo, porque perdiste los parásitos, todo eso que se comía la comida. Este, me mandaron también milaz. Milaz, si no conseguía ese, milaz. Este, ¿qué me mandaron? Ducolaz. Este que es buenísimo, pero es más caro. Entonces, yo gané información que no sabía. Ya sé cómo, cómo trabajar esto. Si vuelvo a hacer un ayuno largo y el cuerpo falla, pues ya uno sabe qué hacer. Para los vómitos, pues venden, no traje el de los vómitos. Aquí está, ya les voy a decir. Entonces, para metrodopramida. Esta metrodopramida es para los vómitos, para los vómitos, en ampolla. Yo la conseguí en jarabe y son dos cucharaditas cada ocho horas. Este, la mandan también en tableta. El suero, el suero, suero de rehidratación oral, pues es este, en un litro de agua y te lo vas tomando durante el día. Esto. Y te mandan este, el omeprazole en ampolla, que era para la acidez, el omeprazole, que era para la acidez. Y los sobrecitos que les mostré. Entonces, porque después da, si te da acidez y eso, pues es un rebote de bilis. Entonces, para los vómitos ya sabemos qué tomar, para parar la acidez también. El suero, pues yo gané información, muchachos que no sabía, que no tenía, que si lo hubiera sabido, pues aquí están todos los exhalos, las fórmulas y eso, bla, bla. Y en general de eso se trató todo esto. Entonces, yo gané información que no sabía, que si lo hubiera sabido, pues no hubiera entrado en cólera o en pánico cuando empecé a vomitar. Y entonces ya sabes que no puedes poner a, si tienes vómito y diarrea, después un ayuno largo, no te pongas a tratar de buscar la medicina natural para solucionarlo porque no vas a poder. Busca esta medicina alternativa. Entonces, ya sabemos cómo jugar. Entonces, yo gané información. No me lamento de lo que hice ni nada porque si hubiera tenido esta información que tengo ahora, pues no hubiera entrado en pánico y no hubiera sentido tanto miedo, tanto, tanto miedo porque la mente te juega sucio. Este, por lo menos la mente decía, uy, se te pudrió el colon, se te pudrió, no está trabajando, uy, se te va a podrir. Con el primer día que empecé a comer, el segundo día, tercer día, yo, ay, se me va a podrido, se a comer porque no está trabajando, el colon se tapó, me van a cortar el estómago. La mente te juega perro, la mente te traiciona, este, y todo eso. Y uno ahí tolerando. Entonces, quiero narrarles que la mente te va a decir que yo, bueno, si se pudrió, ahí se pudrió. Y entonces, por eso fui ayer al doctor, bueno, si no está, si no va a funcionar, pues bueno, un lavado intestinal para sacar todo. Pero la mente te va a jugar sucio. Entonces, quiere decir que no te va a pasar nada. No te va a pasar nada. Simplemente trata, si el segundo día no has hecho popó, pues tómate un poquito de lazante. El tercer día, otro poquito. Y así hasta que hagas y paras. No es mucho porque si tomas mucho lazante, te da diarrea y luego vas a tener que ir a buscar algo para la diarrea, que es la loperan. Entonces, es con calma. No, ayer no tenía dolor ni nada, pero yo dije, ya son cuatro días. Sí sentía un poquito de presión, pero no es que me sentía mal, pero yo dije, no voy a esperar cinco días sin hacer popó para ir al médico. Entonces, fui ayer domingo y hoy lunes para poderles contar todo. Entonces, quiero decir que le van a sentir miedo. Van a sentir miedo que se les haya podriado el estómago o que la comida se les esté podriendo en el estómago o que el colon se les haya muerto. O sea, la mente les va a terrificar todo eso. Entonces, bueno, yo gané información, yo gané qué es lo que se vive, se lo estoy narrando para que no tengan miedo, no se, no, no los traicione la mente. ¿Qué otra cosa les quería decir? Ah, bueno, eché otra vez a soñar. He tenido más sueños que ahora, que cuando estaba ayunando. Entonces. Bueno, muchachos, he tenido otra de los sueños, soñé que volaba en un sitio y volaba. Y bueno, este, como les dije, no me arrepiento de nada. No me arrepiento de nada de lo que hice. Entonces, este, el chi, bueno, yo tengo el chi anticocetivo aquí en el brazo por tres años. Yo me lo tengo que quitar el otro año, por ahí en febrero, marzo. Ya me compré la crema para las manchas, la hidroquinona esa. Este, bueno, el popó ya les hablé, la mente, el colon, se me pudrió el colon, ya les hablé. La caspa que tenía en el cabello, la caspa que tenía en el cabello, como una ceborrea ahí ya se me quitó también. Todavía no he usado champú, solo limón, zumo de limón, me lavo la cabeza. Recuerden que el ayuno no era, el ayuno que yo hice era para, como sabía que estamos dentro de un juego, pues era comprobar que podíamos vivir sin comer. Que a los avatares no les hace falta comer dentro de un juego. Ese era mi objetivo principal. Este, reírme de todo, decirle, oh, mire, se puede llegar a 40 días con solo beber agua y no pasa nada, no te vas a morir porque estás entre un maldito, entre un juego, un bendito juego. Este, ese era mi objetivo principal, reírme de todos, comprobar mi teoría del juego, que no hace falta comer. Entonces, este, fallé, no se pudo. Sí se puede, personas que tengan sobrepeso pueden ayunar bastante tiempo sin ningún problema, pero una flacuchenta como yo no, el cuerpo falló. Entonces, el objetivo principal de mi ayuno no fue porque me resolvieran los problemas, pero se resolvieron otras cosas, no esperaba. Y se resolvieron otras cosas materiales que tenía estancada ahí desde hace 12 años. Se resolvieron problemas de los papeles de mi hijo en España. Se me resolvieron cosas en la casa, la computadora, algo que estaba trancado por 12 años. Entonces, y se siguen resolviendo cosas. Entonces, no tuve lo que quise por un lado, pero entonces el ayuno beneficia por otro lado. Entonces, este, ¿qué más? Entonces, el ayuno era para eso, para dejar de comer, para poder creer que podíamos vivir del prana, de consumir aire, agua, pero todo eso se fue. Bueno, este, este año me voy a dedicar, pues, al trabajo, al juego, al tema del juego, que estamos entre un juego, al ayuno y a mi proyecto de seis horas laborales. Yo todavía tengo que exponerles un proyecto de seis horas laborales que yo tengo pendiente. El hombro, esto me fastidia mucho cargar el bolsito, me hace peso cargar el bolsito, los hombros. El aceite de coco me lo eché en la boca para cepillarme el, 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 ¿qué? El 30, el 30 de diciembre me lo eché en la boca para cepillarme y de una vez entré en vómito. O sea, me dieron ganas de vomitar. O sea, el cuerpo reaccionó así como que, ay, otra vez aceite de coco, hora de vomitar, prepárense. No me he podido cepillar con el aceite de coco porque lo intenté ese día y no quise intentarlo más, solo con agua. Mientras el cuerpo se le olvida lo que pasó porque el cuerpo quedó loco. Pero esto me eché el aceite de coco en la boca para tratar de cepillarme, el cuerpo reaccionó. Y una vez con ganas de vomitar, como que, otra vez aquí vamos, prepárense. Entonces, esa es la parte que les quiero contar de que el cuerpo quedó turuleco, quedó loco, la mente quedó loca. O sea, este, más nada tengo por aquí que decirle, muchachos. Entonces, quería contarles esta parte, qué pasa después que dejas de ayunar, con el colon, de cómo ir al baño, lo que tu mente te quiere traicionar, cómo hacer para que esto sea tan suave y no te mortifiques y no pases por un mal rato. Entonces, este, todo el mundo cuenta, ayuné 40 días o 30 días, pero no te cuentas qué sintió después, cómo la vivió, cómo le terminó de ir. Entonces, bueno, es muy importante que haya subido 4 kilos de peso y no voy a subir, si me estoy tragando todo. Me estoy tragando todo. Soy una tragona empedernida. Soy una tragona empedernida. O sea, guau, 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 guau. Nada. Me como todo. Me como todo. Este, voy a comer sin remordimiento, muchachos. Y ahorita, pues no, hasta que no llegue por ahí a los 59 kilos, no le voy a poner horario. 59 no, necesito 63 kilos para poder, al final de mes, para poder ayunar mis 4 días. Entonces, ahorita yo no le voy a poner horario a mi cuerpo porque no puedo, porque tengo que alimentarlo. Si no, no voy a poder ayunar esos 4 días. Entonces, entonces, eso es lo que les quería contar. El colon, este, yo sabía que no estaba muerto, que no le había pasado nada malo, porque él trabajó hasta el día 29, cagó 18 veces. O sea, yo el día 29, el día 33 de ayuno, yo vomité 18 veces, cagé 18 veces. Y bueno, se me salieron las hemorroides. Las hemorroides van ahí poquito a poco metiéndose. Entonces, les quiero contar qué pasa después que el colon. Puedes tener 4 o 5 días sin ir al baño porque el colon va lento. Entonces, tienes que ayudarlo con un lazante, pero suavecito y no te vayas a pasar porque te va a diarrea. Y después va a tener que tomar algo para la diarrea. Entonces, esto es lo que se vive después de 5 días de un ayuno de 33 días. ¿Dónde? 29 días el cuerpo estuvo estable. Y ya el día 31, el día 29, el día... Bueno, vamos a grabarnos por el cuanto estamos pasando al cabo de 12 días después de haber dejado el ayuno. 59. 59. 59. 59 kilos De ser a mi peso A los 22 años 21, 20, 18 Entonces estamos A 12 días De haber terminado el ayuno El día 29 De diciembre del año 2021 Hoy estamos a 10.01 El 2022 Han pasado 12 días Y estoy en 59 kilos Se me quedó el papelito Pero estaba en 57 kilos Cuando fue Me pesé hace como 3 días Y estaba en 57 752 Y en 59 Ese era mi peso Antes de tener a mis hijos Mi primer hijo Nació cuando yo tenía Ya de 22 años Entonces Esos 59 kilos Ahorita no se me ven bien Para nada Para nada Está bella Está bella Está bella ¿Qué, qué, 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 guapá? Este, ajá, bueno, muchachos La bichita se me quedó Estoy en 59 kilos Eso es bueno Eso es bueno Porque me quedan dos semanas El 28 28, 29, 30, 31 Me toca mi ayuno Crístico, cuántico Entonces debo estar en 64 kilos Para poder hacer ese ayuno Porque si lo hago Con un peso bajo Menos de 60 Pues voy a bajar Otras 56 Y de verdad Que eso no es bueno Para el cuerpo Y no es bueno No es bueno Pues Hay que saber Cuál es tu límite De tu peso Y tener esos Tres o cuatro días extras Para ayunar Tres o cuatro días Y si quiero ayunar Siete días Pues debo tener un peso Entre 66 y 68 kilos Como les expliqué En el otro video Entonces tienen que Las personas flacas Tienen que saber Jugar con el peso ¿Sí me entienden? Para poder hacer esto Porque Lo más correcto sería Subir a 64 Y bajar a 60 Y estabilizar el peso Hacer ejercicio Y estar macizo Estar Que lo se llama macizo No gordos Esponjosos Sino gorditos Haciendo ejercicio O sea Estar macizos Para estos ayunos Tener Buena grasa Buena energía Buenos músculos Para estos ayunos Ya las personas Que tengan más sobrepeso Pues sí Pero en el caso mío Que soy flaca Pues tengo que jugar Con mi peso Ayudar a mi cuerpo Con el peso Entonces eso es lo que Yo voy a hacer Entonces bueno Sigo Este era mi peso Cuando tenía Antes de tener mis hijos Pero ese peso Ahorita no me sienta bien No me sienta bien No me sienta bien Y entonces imagínense Que tenga este peso Y me coloca en la cacuna Y tengo que ayunar 21 días Para sacar los metales pesados Porque me pareció más fácil Sencillo Práctico Este me gustó Este me gustó la cosa Este no puedo estar Por debajo de 60 Tengo que estar por arriba De 60 kilos Para estos ayunos Y para cualquier eventualidad Que pase Entonces este Estoy muy feliz De esos 59 kilos Si Que alivio Ahorita no tengo Ni ganas de orinar Ni nada Ni nada de eso Entonces bueno Son casi exactos Los 59 kilos Entonces bueno Tomando muchas frutas Lechosa Avena Pata de res Monté unas ollas De pata de res De gallina Y hueso rojo Y hago una olla grande Pues grande Este Le echo papa Zanahoria Aliños Cocino todo eso Porque la pata Y que dejala cocinar Si tiene una olla de presión Pues la sacocha De media hora Y la echan a la olla La pata Y que dejala cocinar Mucho Para que se ablande Y ella rinde Ella se vuelve Ella rinde La pata de gallina También bota su gelatina Colágeno Bota una grasita Entonces bueno A eso lo licuo Medio lo licuo Y lo guardo en la nevera Y voy calentando Y me dura tres días Cada tres días Tengo que estar montando Ollas de sopa En lo que he hecho Y comido seco No me he cogido Todavía no he tomado refresco Ni nada de eso Entonces Este Me alegra Esos 59 kilos De verdad Me alegra Y tengo que seguir Subiendo un pelín más Entonces bueno Después le cuento Aparte Las novedades Aparte Las novedades Hola Bueno Hoy tenemos Vamos a pesarnos Aquí Para no perder La costumbre Bueno Hoy tenemos 27 días Después de haber dejado El ayuno Porque el ayuno Finalizó El 29 de diciembre Del año 2021 64 kilos Cuando yo comencé Mi ayuno Estaba en 66 Cuando comencé El 27 de noviembre Del año 2021 ¿Cuál es? ¿El mentor Dávila? ¿El mentor Dávila? ¿El Dávila? ¿Cuál mentor dice usted? ¿El mentor Dávila? Hay los chinos En el centro Lo tienen ¿Los chinos? Ajá Y en ciertas farmacias Pregunte que si los hay Los chinos Lo están vendiendo ¿Pasaré por los chinos Que hay por aquí? Cerca a la cebollera No ¿No? Bajando hacia la calle La cebollera Ellos los tienen por ahí Ah Y esta farmacia Que está aquí Siempre arriba La tiene Bueno Bueno chicos Estamos en 64 kilos Pero vamos a quitarle Medio kilo Por los zapatos Y la ropa Y el teléfono Entonces vamos a hacer 63 y medio Pero si Con 63 y medio Me dejo barrigona Como si fuera preñada Este Rellenita Pero Todavía no he llegado A los 66 kilos De cuando comencé El ayuno Fíjense que el rebote Es más lento Cuando se hace Un ayuno largo Este Estamos por aquí Caminando Por la calle Entonces muchachos El jueves Este jueves A mí me toca A mí me toca ayunar 24 días Antes de luna nueva Para el ayuno Crístico o cuántico 24 días Luna Entonces la luna nueva Creo que es el primero De febrero A mí me toca ayunar 27, 28, 29 Y 30 O creo que es 28, 29, 30 Y 31 Pero yo voy a comenzar Un día antes Yo comienzo el jueves Entonces yo voy a ayunar Jueves Que creo que es 27, 28, 29, 30 Y 31 Entonces me toca ayunar Jueves, viernes, sábado Domingo y lunes Voy a ver si puedo Comenzarlo el jueves Y terminarlo el martes Ayunar seis días Comenzar un día antes Para evitar los errores De la luna Porque fíjense Yo le seguí el rastro A la luna llena Ahorita en enero Y los calendarios Dicen que la luna llena Es en enero El 18 de enero Y cuando yo En el apartamento Siempre me sale Veo la luna llena Ella la puedo ver Y la luna llena Fue el 17 No el 18 Fue el 17 de enero Porque el 17 de enero En la noche Tenía un color Muy diferente O sea Yo la logré ver El 16 En la noche En la madrugada Ya la vi el 17 Y tenía un color Amarillo Forforescente Un amarillo Pollito Un amarillo Bronceado Un amarillo Diferente al blanco Pálido De luna llena Entonces a simple vista Te das de cuenta Que la luna llena Fue el 17 Y no el 18 Entonces se nos corren Las lunas Entonces tenemos que Ir acostumbrando el cuerpo A ayunar Un día antes De nuestra luna De nacimiento Y terminarlo Un día después Y así dos días antes Y terminarlo Dos días después O tres Dos días antes Y dos días después Y tres son siete días Máximo de siete días Que es lo que necesitan Las células Pero poco a poco Vamos a lograr eso Yo voy a tratar De ayunar seis días A ver cómo se comporta Mi cuerpo Cuanto rebaja Si se adaptó Más o no Entonces Aquí seguimos Con los ayunos Entonces Yo he comido Bastante Comido Monto mi olla De sopa Una olla de sopa Con tres patas De res Dos kilos De gallina Le echo verduras Y la meto A la nevera Envasada Lo que hago Es calentarla Cuando voy a comer Es lo que he estado comiendo He comido Lo demás He comido Ya de todo Este Pero trato siempre De darle El primer beneficio A las frutas A los A los que He estado comiendo Mucho maní también A toda esa cosa Que sea nutritivo Y lo que es comida En segundo lugar Entonces Bueno Logré llegar A 63 kilos Y medio Vamos a ver En cuanto estaré El jueves Cuando comience El ayuno Recuerda que Les dije Que las hemorroides Se me habían salido Las hemorroides Se me metieron El lunes Veinte días después El lunes La semana pasada Yo comencé A hacer ejercicio Y el ejercicio Me cayó bien Hice ejercicio Cinco días Y pared De volver a comenzar Y el ejercicio Me cayó bien Aparte que Empecé a tomar Atamel Para el dolor En los músculos Para que no se fueran A parar el ejercicio Por dolor muscular Y eso me sirvió También para las hemorroides También me compré Una crema En la farmacia Después se las muestro Y con esa crema Pues estuve pendiente De echármela En la mañana Mediodía En la noche Cada vez que me sentaba Pues Me metí ese dedito Para adentro Y metía No fue que se me salió No fue que se me salió Mucho coste No fue que se me salieron Cinco centímetros Ni nada Ni algo así exagerado Como un centímetro Casi llegando Un centímetro Un poquito Pero ese poquito Fastidia Entonces bueno Yo lo que hacía Era estar pendiente De meterme eso O sea Las primeras Este Tres semanas Eso no me molestó Que estuviera ahí afuera Después ya empezó A molestarme Y empecé a meterme Eso Cada vez que me sentaba Fum Me acostaba en la noche Fum Me paraba por allá En la madrugada Y fum Y así las cargué Una semana Y bueno Se metió todo Para adentro Y ya Veinte días Después del ayuno Pues se había resuelto El problema De las hemorroides Ya no tengo La tripita afuera Pedacitico Hacia afuera Este Entonces He solucionado Las hemorroides En los primeros días De comenzar a comer Te pica mucho El área de los senos Te pica esto por aquí Entre el medio De los senos Te pica la espalda O sea Cuando la piel Empieza otra vez A llenarse de grasa Esa área Pica Pican los senos Pica todo eso Este Claro Es una piquiña suave No es algo así Como que Este Que es lo otro Que les quería reportar Pues tratando De comer sano Recuperando peso Para poder ayunar Ahorita Todo bien Las cosas Fluyen mejor Después de un ayuno Todo es más fácil La carga energética Pues se disipa Y ya todo Es más fácil Las personas Siempre te dicen Que sí Ya no te dicen Que no Cuando te dicen Que no Pues ya era hora Todo es tan diferente Después de un ayuno Yo hubiera sabido Esto Pues hubiera ayunado Hace rato Entonces Este Todo eso Lo que tengo Que reportarles 27 días después Para volver a entrar A mi ayuno Cuántico He estado haciendo Las entrevistas Con varias personas Siguiendo esto Siguiendo en esta misión Porque Siento que ahí está el truco En el ayuno Está el truco En el ayuno Está el truco De poder revertir Todo esto Sanarnos Curar enfermedades Este Volver a echar atrás Las cosas Que hemos hecho mal El truco Está ahí en el ayuno En el ayuno De tres días Cuatro días A siete días Entonces este año Tenemos suspendidos Los ayunos largos Nos quedamos con Los ayunos cuánticos O crísticos Que es de tres días A un máximo De siete días Entonces Todo bien Muchachos Este Después voy a la farmacia Y les grabo Los medicamentos Porque los medicamentos Que tomé Para Después Para reponerme Pues los venden Ahí al aire libre No se necesita No se necesita Recipe Solo sabía Solo hace falta Conocer Que es O que alguien Lo haya hecho Y le haya pasado Para saber Qué hacer Entonces Los orines Si no los he vuelto A tomar Desde el día cinco Cuando estaba ayunando Tengo que volver A empezar El aceite de coco No lo he utilizado Tampoco para cepillarme Porque el tercer día Después de haber dejado El ayuno De cepillarme Con el aceite de coco Y el cuerpo Reaccionó mal Como que Esto era lo que Nos estaba causando El vómito La diarrea Esto es lo que Nos estaba matando O sea El cuerpo Y la mente Le echa la culpa A algo Y le echó la culpa Al aceite de coco A esas goticas Que yo me echaba Como que Esta condenada Nos está matando Con esto Me está matando Entonces Por esto yo me eché Las goticas Para cepillarme El cuerpo Entró de una vez En vómito Con ganas de vomitar Como que Esto era lo que Nos estaba matando Entonces todavía No he hecho eso Tampoco he tomado Suero Ni he tomado Los orines Del día cinco Ni me he vuelto A cepillar con aceite de coco Ni he tomado El suero marino Y se acuerdan Ese Se acuerdan El jugo de caña Que compré Bueno yo me lo tomé El día treinta y dos Me tomé un vasito Y ese vasito Lo vomité Y el resto Se me dañó la nevera Porque el cuerpo Como que No, eso es lo que Nos está matando Eso es lo que Nos está haciendo daño Entonces Esas cosas No las he No El cuerpo No me apetece Tengo que volver A empezar Y decirle Mira No era esto Lo que nos estaba Haciendo daño No es de esto Que te estaba matando Entonces Tengo que volver A empezar A hablar con él Y bueno Que entienda Que eso no fue La causa Del rebote De bilis Sino El ayuno Con tal que bueno Este El pelo Dejó de caérseme Durante el ayuno Que lo más importante Fue el día siete Dejó de caérseme Tengo una semana Ya voy para dos semanas Que empecé a lavarme El cabello Con jabón azul Y un poquito De acondicionador Que me quedó ahí Y ya para El sábado Este sábado Si estamos A veinticuatro Veintidós 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 Veintitrés El sábado Veintidós Ya empezó a caerseme Otra vez el pelo Y entonces Yo voy a suspender Ya suspendí El acondicionador Voy a ver si con el jabón azul Deja de caérseme Porque yo tengo un tío Que se lavaba el pelo Con solo jabón azul De panela Y el pelo El del abundante Y si se me sigue cayendo Pues voy a suspender El jabón azul Cualquier tipo de jabón Para el cabello Voy a comprar un jabón Que sea natural De tierra O voy a suspender eso Y solo sigo Como estaba con el ayuno Con mi zumo de limón Lavando el pelo Con zumo de limón Agüita tibia O agua fría Voy a Porque eso es químico Muchachos Yo también Tuve una medio Pequeña empresa De productos químicos Y yo sé Cómo se hace eso Todo eso se hace Con soda cáustica Este ¿Cómo se llama esto? Que saca Lejía Lejía Una vaina Son químicos Y parece que No tolero muy bien eso Entonces tengo que tratar De buscar lo natural Y no aplicarme Nada de eso Porque No es posible Que durante un ayuno Se te deje caer el pelo Y luego Sigas igual Y luego Dos semanas después Empieces otra vez Usar los químicos Los champú Y te empiezas A sacar el cabello No es normal No es normal O sea Esa vaina Hace daño Que es lo otro Que les quería reportar Entonces seguimos Con los ayunos Seguimos con este proceso Seguimos con esta limpieza Seguimos adelante Con todo esto Para reportar El ayuno cuántico Durante el año Ah También reporté Que se me había olvidado Decir Un ronroneo Recuerden que yo paré El ayuno El 29 de diciembre Y me tocaba Mi ayuno Creo que era El 1, 2 y 3 De 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 enero Buenos días Me tocaba ayunar El 31 Creo que era 31 1 y 2 O Esos días Y yo pues Ya estaba tomando Caldos Consomé Porque había parado El ayuno Y sentí un ronroneo En las partes De los genitales Es como si tuvieras Un gato ahí O sea Yo empecé a sentir eso El día que me tocaba ayunar Me empecé a sentir eso No le paré No le hice caso Al segundo día Seguí sintiendo Y no sabía Cómo Qué sonido era Qué era lo que sentía Hasta que pude relacionarlo Con el ronroneo Del gato Si acuerdan Que el gato Tiene un ronroneo Ese mismo ronroneo Lo empecé a sentir En los genitales Ahí donde está El chakra El cosi Donde supuestamente Se deposita el aceite Ahí empecé a sentir Ese ronroneo Entonces me toqué La vagina Y vi que no era La vagina Porque llega a sentir Como que es la vagina Que se está ronroneando Y te concentras bien Y te das cuenta Que no Que está ahí En la parte de adentro Entonces vamos a ver Si ahorita Lo vuelvo a sentir Ese ronroneo Y si hay más personas Que pueden sentir Esta vibración En su parte genital Durante este año O durante sus días De ayuno cuántico Crístico Entonces bueno Muchachos Aquí me despido Los dejo Seguimos